Las autoridades ucranianas empezaron a evacuar a los civiles de las partes recientemente liberadas de las regiones de Kherson y Mikolaiv por temor a que la falta de energía y agua debido a los bombardeos rusos convierta el invierno insoportable. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que millones de personas se enfrentan a una estación potencialmente mortal en Ucrania. Las autoridades instaron a los residentes de las dos regiones del sur que las fuerzas rusas llevan bombardeando desde hace meses a trasladarse a zonas más seguras en el centro y en el oeste del país. Ahora nos vamos porque da miedo dormir por la noche. Los proyectiles vuelan sobre nuestras cabezas y explotan. Es demasiado. Esperaremos hasta que la situación mejore y entonces volveremos a casa, dijo esta residente que decidió irse de Kherson. La viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshuk, aseguró el lunes que el gobierno les garantizará transporte, alojamiento y atención médica con prioridad para las mujeres con niños, los enfermos y los ancianos. El mes pasado, Vereshuk pidió a los ciudadanos que viven en el extranjero que no regresen a Ucrania durante el invierno para ahorrar energía. Otros funcionarios han aconsejado a los residentes en Kiev u otros lugares que tengan recursos para abandonar Ucrania unos meses que lo hagan para ahorrar energía para los hospitales y otras instalaciones clave. Anne-Marie García, Associated Press.